Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la review de la Gala 11 de Tu Cara Me Suena 11. Para mí, esta gala ha sido la mejor gala de toda esta edición, porque para mí ayer hubo cuatro imitaciones que merecían ganar la gala y cuatro imitaciones muy, muy redondas y muy similares a la original. Si es la primera vez que veis una review mía de Tu Cara Me Suena, ¿cómo hago estas reviews? Veo la actuación original que tienen que imitar los concursantes y me anoto las características principales de esa imitación, porque imitar no es solo imitar el timbre o el color de voz del artista, es imitar la esencia de la actuación, la emoción, lo que transmite el cantante con su voz, con la interpretación, la actitud con la que canta, la coreografía, es decir, todo el conjunto de la actuación, anotar las características principales, ya sean las técnicas vocales, el acento, etc. Y teniendo en cuenta eso, evalúo y veo quién se ha parecido más o menos al artista original, teniendo en cuenta sus posibilidades, si es cantante o no. Entonces, he hecho este resumen y dejando claro que para mí ayer hubo cuatro imitaciones muy buenas que merecían ganar la gala, voy a ir dando mis puntuaciones como si fuera un jurado más y así voy analizando las imitaciones. Entonces, comenzamos. Como Valeria estuvo enferma y no pudo actuar, automáticamente se llevó los cuatro puntos tanto del jurado como del público. Así que ayer la mínima nota eran los cinco puntos. Y yo le doy cinco puntos a Julia Medina imitando a Funambulista con la canción Me gusta la vida. La voz de Funambulista es una voz con personalidad. Es una voz pequeña con un timbre agudo, lo cual es positivo para Julia ya que es una voz aguda y aunque tenga que hacer de un hombre su timbre de voz agudo le puede ayudar, pero es una voz que canta mucho en fraseo, recita, entona mucho las canciones. Realmente Julia tiene que contener su voz y trabajar mucho la entonación, porque cada palabra la entona de una forma distinta, porque va recitando la letra. En el videoclip, al estar haciendo playback, tiene muchísimas expresiones, muchísimos gestos de brazo y sobre todo expresiones faciales bastante forzadas y exageradas. Y eso es algo que en directo a Julia le va a costar, porque no puede tener tanta energía al cantar en directo, porque claro, en el videoclip, al estar haciendo un playback, puedes moverte todo lo que quieras, pero luego en directo eso cuesta, porque hay que rebajar la energía. Y realmente eso es lo que ocurrió en la actuación. Tanto Diego como Julia estaban mucho menos enérgicos que la actitud que tiene Diego en el videoclip. Vamos con la imitación de Julia. Después de que Diego comenzase a cantar, Julia empezó a imitar mejor, porque estaba escuchando su voz y su entonación, y ahí empezó a marcar mucho mejor la entonación. Por ejemplo, algo que hace mucho Diego es que acaba muchas palabras golpeando la voz y golpeando el aire, como por ejemplo en el punto de la canción, al decir dónde nos lleve el viento, cómo alarga la O y la cava abruptamente. Eso lo imitó Julia. Luego, la palabra confieso en el estribillo, que también está entonada de una forma bastante destacable, también Julia lo imitó. El problema es que a partir de ahí, a pesar de que Diego estaba cantando, él ya también iba teniendo menos energía, sus propios gestos eran menos vitales que en el videoclip, y ya ambos se van ahogando poco a poco, porque la canción es muy rápida. Diego en el estribillo va atrapando su voz completamente a Julia, entonces Julia se va perdiendo poco a poco, y también se va perdiendo la entonación que estaba imitando. Entonces, como que después de que canta Diego, empieza a imitar muy bien, pero ya poco a poco ambos van bajando la energía, se van diluyendo, y la imitación en Julia va desapareciendo. Y ese es el motivo por el que solo le doy a Julia 5 puntos, que es la peor puntuación que se podía dar ayer. Chenua le dio 7 puntos, que es cierto que puedo entenderlo, porque, como he dicho al principio del vídeo, ayer hubo 4 imitaciones que me parecen casi perfectas y imitadas, y las otras 4 estaban bastante igualadas de nivel. Entonces entiendo que pueda variar el orden y no coincida conmigo, entonces puedo comprender que Chenua le diera 7 puntos a Julia, porque, como digo, comenzó entonando bien, pero poco a poco se le fue yendo, porque al final todos los 4 que quedan tuvieron pequeños peros, entonces puedo entender que cambie el orden. El resto del jurado y el público le dio 6 puntos, que es la segunda peor nota que se podía dar ayer, y finalmente quedó en séptimo lugar, es decir, penúltima, que lamentablemente para la imitación que hizo, creo que es una posición justa. 6 puntos a Juan Ra, no a David Fernández, a Juan Ra imitando a Héctor y Tito con Baila Morena. Lo voy a decir desde el principio, le doy 6 puntos a Juan Ra por su profesionalidad, y haber conseguido mantener el tipo por lo que hizo David en la imitación. Entiendo perfectamente que todo el jurado y el público le diera la peor nota que se podía dar ayer, que es 5 puntos, pero yo he querido premiar a Juan Ra, y ahora lo explicaré. Comenzamos con la imitación. Héctor y Tito Baila Morena. Es una canción que te provoca bailar. Lo que tenían que incitar y provocar al público era bailar de forma muy sensual, perrear. Después, en cuanto a la voz, voy a analizar la voz que tenía que imitar Juan Ra, porque analizar la voz que tenía que imitar David es completamente absurdo para lo que hizo David. La voz que tenía que imitar Juan Ra es una voz muy aguda que siento decirlo que es un poco desagradable al oído y que parece que cantó la canción gritando en el estudio y que luego le metieron efectos. Era muy importante que marcase los finales. Cada vez que hice lo de devorándote, atrapándote, los test, los tiene que subir y marcarlos y cantarlo que parece gritado. Por eso fue una magnífica elección por parte del programa dejar de actuar con autotune ya para poder imitar esa parte de efectos. Y en cuanto a la interpretación, la verdad que es una cara inexpresiva, completamente neutra y lo que tenía que hacer es mirar la cámara con una cara inexpresiva y señalar. Vamos con la imitación. David comenzó la actuación gritando y eso asustó a la señora del público y eso desconcentró a Juan Ra que se empezó a reír. Y además, encima, no solo es que ya la asustó de por sí y David se empezó a reír, sino que empezó a seguir haciendo parodias gritando ¡Eugenia! Y gritando un montón de cosas. Y eso desconcentró a Juan Ra, se empezó a reír y entró mal. Y es una pena porque Juan Ra tenía la cara inexpresiva hecha, muy exagerada, muy parodiada, poniendo una cara súper inexpresiva como la del cantante en el videoclip y por lo tanto demuestra una vez más que Juan Ra se fija en los detalles, se fija en las características principales y las imita o a veces las parodia y las exagera. Entonces, la interpretación la estaba exagerando. Le habían dado a autotune para poder imitar la parte de los efectos que estaba cantando gritando y además que sonaba gritada la voz no gritando y además estaba marcando en los finales los test más gritados. Entonces, estaba haciendo una buena imitación. David le desconcentra, David le hace reír, luego Juan Ra se olvida de ello e intenta salvar la actuación e intenta hacerlo bien y seguir adelante. Pero claro, David se olvida la letra, se sigue riendo y el problema es que aunque por una parte David hizo reír mucho a medida que comenzaba la actuación ya no te reías porque ya era falta de profesionalidad, ya no hacía gracia, estaba cargándose la actuación porque todo el aura y toda la esencia de hacerte perrar y hacerte bailar se perdía al estar David equivocándose en la letra, riéndose todo el rato, entonces se cargó la esencia de la actuación y yo sabía de sobra que el público le iba a dar todos los cincos en este caso a Juan Ra por culpa de David que la esencia de la actuación se había perdido completamente y Juan Ra estaba haciendo una buena imitación de lo que tenía que imitar las caras inexpresivas, la voz gritada y marcando los finales gritados, por eso yo le doy seis puntos por encima de Julia porque considero que lo poco que hizo Juan Ra realmente estaba bien imitado, mejor imitado que la imitación de Julia con Funambulista y además para destacar su profesionalidad porque a pesar de que David le desconcentró y le hizo reír luego él se metió en su burbuja y siguió haciéndolo ignorando a David. Entonces pues tengo que decir que claramente entiendo perfectamente que se llevase la peor nota, es decir, todos los cincos del jurado y del público. Lo que me hace gracia es que dijeron Juan Ra podría ganar y ahora por culpa de esta actuación no puede ganar. Juan Ra no puede ganar ya por culpa del jurado que la ha infravalorado durante toda la edición y ya es imposible porque ya no le van a dar los puntos para clasificarse a la final. Lo cual es una rabia porque me parece probablemente uno de los mejores por no decir el mejor imitador de esta edición. 7-7. 7 puntos a Raquel Sánchez que va imitando a Gala con la canción Freed from Desire. La principal dificultad que tiene esta imitación es que es una canción súper famosa y que una gran mayoría del público y de la audiencia de este programa va a conocer. Tiene un timbre muy diferente y muy distinto porque es muy grave de hecho al inicio de la canción suena muy potente que parece una voz negra por lo grave y lo profunda que es. En el resto de la canción en los graves ya la voz es más débil pero aún así es una canción bastante difícil de afinar en directo y de cantar. Y el estribillo no es voz susurrada es una voz muy suave que no llega a susurro y parece fácil porque es na 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 pero realmente es hacerlo muy rápido y seguido sin respirar y el problema es que como está hecho con una voz suave tienes que mantener una energía muy alta para incitar al público a bailar y seguirle con esa aura de fiesta sin que se pierda esa aura cantando con una voz suave y eso es muy difícil de hacer. En cuanto a la interpretación como está imitando al videoclip en el videoclip no sale gala todo el rato y en los momentos que sale sale haciendo poses y posturas estilo gogo de discoteca entonces tiene que ser la interpretación del videoclip es de espíritu libre porque va acorde con esa música clap de los años 90 y ese ritmo entonces es mucho pose y postureo en cuanto a la imitación de Raquel la coreografía estaba inventada porque como digo en el videoclip gala solo sale en algunos momentos de haciendo poses y movimientos de gogo de discoteca y a Raquel le crearon una super performance con una coreo muy difícil pero que ayudaba a generar esa energía y esa vitalidad que tiene la canción entonces la esencia de la canción que era transmitir esa esencia de canción clap de los años 90 e incitar a todo el mundo a bailar y pasar un momentazo lo cumplió pero también porque la coreografía estaba mejorada para ayudar a eso en cuanto a la voz Raquel era muy importante la entonación en algunas palabras porque están entonadas hacia arriba como la palabra power que hace la entonación en el power después la palabra fame como la pronuncia también era muy destacable es cierto que Raquel el power y el fame lo entona y lo marca pero no mucho pero lo marca de una forma suave no tan marcado como debería ser pero la pronunciación por ejemplo en los beliefs era muy buena que también era muy característico entonces al final Raquel cantó con su timbre de voz pero al entonar estas palabras realmente parecía y sonaba como imitado porque estaba entonando y marcando esas palabras que son claves y que son muy marcadas en la versión original también es cierto que hay un pequeño vibrato en la palabra more y en la palabra love en el puente de la canción el vibrato en la palabra more sí que lo marca un poquito pero el love no entonces hay unos pequeños fallos pero como digo al marcar la entonación en las palabras claves sonaba a imitación y consiguió imitar la esencia de la canción que es transmitir esa vitalidad y esa energía pero claro cambiando la coreografía entonces realmente es una imitación pero un poco libre y mejorada por eso solo la dejo en 7 puntos entiendo las puntuaciones de los jurados entiendo que Latre, Chenoa y Santiago le dieran 9 puntos y Lolita 8 puntos porque fue una super actuación pero claro es una super actuación porque como digo metieron coreografía para ayudar a Raquel bueno que realmente es complicada pero Raquel lo supo hacer entonces mejoró la actuación pero hay que basarse en lo original entonces por ello yo le doy menos nota me parece unas puntuaciones un poco altas porque realmente lo hizo de forma libre finalmente el público le dio 8 puntos y quedó quinta le doy 8 puntos a Miguel Lago imitando a Luis Miguel con la canción suave el problema de esta imitación es que no tenemos actuación de referencia porque Miguel imitó las actuaciones que está haciendo Luis Miguel de la canción suave en su tour del año 2023 y no hay ninguna grabación oficial para ver esa actuación entonces yo he visto varias actuaciones grabadas con el móvil que ha hecho en ese tour en distintos países para quedarme con la coreografía o los gestos que más repite entonces lo principal y característico es en cuanto a su interpretación y actitud lo primero la sonrisa tiene siempre una sonrisa forzada puesta la actitud de galán y una mirada seductora siempre está mirando al público con suerte los móviles de ahora tienen unos zooms estupendos y se le ve la cara perfectamente las expresiones y tiene esa mirada de seducción esa actitud de galán tan famosa de Luis Miguel sigue teniéndola en cuanto a la energía tiene una energía contenida pero está muy entregado es decir tiene mucha pasión mucha fuerza escénica pero está moviéndose de lado a lado pero es un movimiento muy sutil pero muy enérgico y justo en los momentos en los que hay golpes de música es cuando saca toda la energía y hace esos gestos como levantar la pierna o hacer así por el brazo que también imitó Miguel entonces lo más característico es esa sonrisa forzada los gestos forzados esa energía vital pero contenida porque es sutil es decir es cantar con pasión pero moviéndose así balanceándose pero con mucha pasión porque tú lo ves y te transmite pasión y los gestos forzados en los golpes de música y en cuanto a la voz ya no tiene la voz de antes la voz está modulada y en algún momento mete algo de vibrato en cuanto a la actuación de Miguel Miguel imitó muy bien la interpretación que me faltó la sonrisa forzada no la hizo en ningún momento y lo hacen muchísimas actuaciones de ese tour y la mirada de seducción y la actitud de galán pero lo que es el movimiento de lado a lado y la energía esa contenida y la pasión la imitó muy bien quizás Miguel en mi opinión se sobrepasó bastante porque se notaba que él es más vital es más joven más enérgico se notaba que era una actitud más enérgica y no como Luis Miguel que ya tiene mucha pasión pero está más contenido porque está más mayor pero bueno claro es que eso ya era de ser super actor y ser muy específico en imitar esa energía pero la energía estaba imitada los gestos y los golpes de música el gesto de la pierna los golpes con el brazo muy bien imitados como digo solo falló la sonrisa y la mirada de seducción y en cuanto a la voz es cierto que Miguel intentó modular la voz pero lo hizo muy poco entonces vocalmente no había tanta imitación sí que cantó la canción como él pero la voz estaba más temblorosa y más débil en algún momento pero como dijo el jurado creo que fue Chenoa en interpretación sí hubo imitación y una imitación muy muy buena en interpretación y es algo esencial porque transmitió porque tú veías a Luis Miguel luego en la voz no lo escuchabas pero lo veías en la actitud entonces por eso yo le doy ocho puntos quizás los seis puntos de Chenoa me parecen pocos pero lo entiendo porque como digo a los cuatro que he puesto de cinco a ocho puntos le faltaban detalles entonces el orden lo veo un poco variable entonces realmente bueno lo puedo entender porque me parece que a todos le faltan algunos detalles y colocarlos me parece ya un poco ya subjetivo de lo que quieran premiar cada jurado y Lolita Latre y el público le dio siete puntos y Santiago ocho puntos notas que me parecen acordes a la imitación que hizo y finalmente quedó en sexto lugar en la gala ya que llegamos a las cuatro imitaciones que a mi parecer dentro de las posibilidades de cada concursante la hicieron de una casi perfecta dentro de sus posibilidades y por lo tanto son cuatro imitaciones que a mi me parecen de nivel de ganar la gala con nueve puntos dejo a Raúl imitando a Manu Carrasco con la canción uno por uno imitaba una actuación en directo y por lo tanto los vocals que hace Manu Carrasco en esta actuación en directo no son los mismos porque improvisa algunos que en la versión en estudio como esta imitación es puramente de voz voy a ir directamente a lo que imitó Raúl y las diferencias con la voz de Manu Carrasco en interpretación un pequeño detalle durante la mayoría de la actuación Manu está con una sonrisa puesta al cantar todo el rato algo que Raúl no hizo en cuanto a la voz de Raúl Raúl empieza con una voz aireada que es una característica de Manu Carrasco en esta canción y pronuncia corazón con ese pero con el problema de que alarga un poco el corazón y tenía que ser más corto el boy lo marca aireado que es muy característico y muy marcado al igual que Manu Carrasco pero en la palabra días Manu lo hace día sin ese y Raúl marca la es y además le mete vibrato en el quererme tanto también me mata Raúl marca demasiado la subida lo hace con una voz más potente que Manu en general imito las características principales y reconocibles de la voz de Manu Carrasco la voz aireada la voz rasgada sutilmente y el acento andaluz en cuanto al acento andaluz evidentemente Raúl no podía poner un acento de Huelva él no ha nacido ahí no se ha creado ahí para tener ese acento que a Manu le sale de forma natural es decir lo que no consiguió imitar Raúl es lo inimitable que es la voz rota de forma natural que tiene Manu Carrasco y el acento natural y por lo tanto esos dejes andaluces aflamencados que hace Manu Carrasco parten mucho de que es andaluz y que le sale de forma natural por el acento que ha ido mamando toda su vida allí y eso es algo inimitable y que en una semana no puedes aprender a hacerlo entonces Raúl puso un acento andaluz que no es similar al de Manu Carrasco entonces los vibratos con giro aflamencado que hacía Raúl si daban ese toque de vibrato aflamencado pero no eran parecidos a los de Manu Carrasco y eran tan aflamencados porque eso ya no lo podía imitar pero tú al escucharlo sé que te daba la sensación de estar escuchando un acento andaluz una voz aireada y un pequeño toque rasgado entonces sin parecerse el timbre de voz al de Manu Carrasco estabas escuchando la esencia y lo más importante por primera vez para mí Raúl transmitió sentimos el alma y esta canción es alma pura es emoción y por primera vez no estuvo frío y transmitió entonces imitó esa esencia principal de transmitir consiguió que el público arrancase aplausos durante varios momentos de la actuación y como digo lo principal de escuchar un acento andaluz aunque no era el mismo una voz aireada y una voz rasgada estaba entonces para mí es una gran imitación los estribillos además es donde más se parecía y por lo tanto para mí esta es la mejor imitación que ha hecho Raúl en todo el concurso y por ello entiendo perfectamente que tanto Lolita como Santiago le dieran 11 puntos y Chenua 10 puntos lo que no entiendo son los 8 puntos de Latre porque como he dicho para mí había 4 actuaciones que desmarcaban y 4 actuaciones que estaban un poco más bajas entonces los puntos 5 a 8 puntos están en esas 4 actuaciones más flojas entonces 8 puntos me parece poco porque para mí Raúl está en el bloque de las actuaciones que desmarcaron entonces mínimo tendría que haber sido 9 puntos que es lo que yo le pongo entonces 8 puntos ya es bajarle de categoría según mi criterio y finalmente el público le dio 9 puntos y finalmente quedó en tercera posición en esta gala que me parece muy merecido porque como he dicho para mí es la mejor imitación que ha hecho en este programa 10 puntos a Supreme Deluxe imitando a Javier Solís con la canción Sombras nada más Supreme tenía que imitar a un prodigio de la música entonces había muchos aspectos en la voz que son inimitables porque Supreme no tiene esa voz esta imitación también es prácticamente de voz salvo algunos detalles en interpretación esa interpretación antigua que he hablado en muchos vídeos de Tu cara me suena que antes no buscaban mirar a cámara miraban a otro punto fijamente y cantaban ese punto como si fuese esa persona o ese amado y lo hacían así entonces es mirar a otro lado muy concentrado cantándolo con pasión porque además también era actor y sabía interpretar muy bien y la mano no solo tener la mano aquí puesta mirar a otro lado y cantar no la mano expresa una pasión tremenda porque estás como proyectando en la mano todo ese deseo y esa pasión que estás cantando entonces es muy importante ese gesto y esa mirada y esa interpretación pasional y ahora en cuanto a la voz como es imitación de voz voy a ir contando como lo dice Supreme y contando las diferencias con Javier Solís ahora muy importante comenzar con ese quisiera súper grave y el final de esa primera estrofa es la palabra verás que la acaba después de una forma muy grave de una forma más floja y susurrada y Supreme lo marca con su timbre de voz pero marca ese quisiera súper grave y ese verás luego más flojo y más bonito por lo tanto el inicio ya está imitado y clavado en cuestión de dinámicas imitando el volumen de voz la entonación imitando la emoción en la voz después mi sangre toda verterla a tus pies Supreme marcó demasiado vibrato la palabra toda y pies y después viene el cambio de tono Supreme no tiene una voz tan potente entonces hizo algo muy inteligente al venir el cambio de tono y tener que sacar una voz más potente lo que hizo Supreme es bueno subió un poco el volumen pero cambió el color de voz a una voz más aguda entonces da ese pego o está marcado como que ahí viene esa subida y ese cambio de tono entonces es algo bastante inteligente en mi opinión en las palabras de mostrar y amor Javier Solís las hace con voz de pecho y es un vibrato de pecho muy potente y es cierto que el vibrato de Supreme no es tan potente y ya para no detallar todo Supreme vibró más en las estrofas en la canción en algunos momentos que no tenía que vibrar y le faltó vibrato sobre todo voz de pecho en el estribillo en algunas palabras como por ejemplo la palabra aquí o mí en el puente etcétera pero claro eso es lo que digo eso ya es inimitable Supreme ya no tiene ese torrente de voz ya no tiene ese prodigio entonces no puede marcar con esa potencia todas las palabras entonces ella con su voz fue marcando que aquí viene una subida aquí viene una bajada y metiendo el vibrato donde podía porque no podía palcarlo plenamente porque no tiene esa voz entonces por ello me parece una buenísima imitación y en cuanto a la interpretación sí que fue muy muy buena la mirada era muy real esa mirada que puso su tren completamente fija y la mano quizás me faltó un poco más de pasión pero claro ella estaba concentrada en que se viese real esa pose con la mano y la mirada y luego controlar la voz para marcar todas las subidas y bajadas por ello me parece una imitación muy difícil una actuación muy difícil de imitar y que realmente hizo una imitación en la que salió bastante airosa y si no hubiera sido una gala tan buena y tan competitiva podría haber ganado con esta imitación en cualquier otra gala pero claro ha sido esta gala donde estaba con Bustamante haciendo Joaquín Sabina con Chita de Simba o Raúl de Manu Carrasco que también hicieron unas imitaciones bastante buenas entonces claro no pudo ganar pero realmente era una imitación nivel de ganar la gala por este motivo no estoy de acuerdo con los 8 puntos que le dio Xenoa y los 7 puntos que le dio Santiago la imitación de Supreme sí claro lo comparas con la original y es lo que os digo falta más potencia más torrente de voz ese prodigio de voz pero es que no le va a cambiar la voz ¿entiendes? entonces dentro de lo que podía hacer lo hizo súper bien además que también está la interpretación que está clavada entonces este 8 y este 7 me parece poquísimo poquísimo el 9 de Lolita y el 10 de Latre bueno me valen un poco más pero sinceramente creo que el jurado puntuó de menos a Supreme por eso me alegra muchísimo que el público le diera 11 puntos también seguramente porque se quedaron muy sorprendidos con la voz de Supreme porque seguro que la mayoría del público no conocía esta canción original pero realmente eran 11 puntos muy merecidos finalmente Supreme quedó en cuarta posición para mí estaba en el top 4 de la gala aunque yo la he puesto tercera pero bueno bien es buena posición dejo a David Bustamante al ganador de la gala con 11 puntos imitando a Joaquín Sabina con la canción 19 días y 500 noches la voz de Joaquín Sabina es súper personal y reconocible por todo el mundo entonces es o te pareces o directamente un cero porque es tan personal que si no imitas los rasgos similares es que no va a haber imitación por ningún lado porque además es imitación solo de voz en cuanto a la interpretación sí que es un poco pasional pone sonrisas es un poco carismático pero es todo muy sutil a nivel de expresión facial las características de la voz de Joaquín Sabina esa voz rota ese carrasteo esa voz ronca y sobre todo en interpretación también que es un cuentacuentos porque siente lo que canta y como digo en esta actuación no hace tanto alarde de carisma pero sí que pone algunas caras y esas sonrisas mientras está cantando entonces Bustamante imitó lo característico puso la colocación de voz en el mismo sitio todo el rato entonces pudo poner esa voz ronca rota ese carraspeo entonces daba completamente el pego aunque estaba su timbre de voz pero el problema es que no pudo ir entonando la canción porque aunque Joaquín Sabina tenga esa voz rota proyecta muy bien la voz entonces marca dinámicas es capaz de marcar una voz suave y susurrada sin tener esa voz rota o ronquera es capaz de proyectarla y poner más volumen entonces Bustamante al colocarla y poner y contener su voz y poner esa voz rota ya no pudo hacer las dinámicas no pudo marcar las bajadas o las subidas ni proyectar la voz estuvo al mismo volumen todo el rato entonces lo que es la entonación sí que lo intentó con el timbre de voz cambiar un poco el timbre de voz para marcar una entonación que va a ser hacia arriba pero no pudo entonces claro pero ya simplemente con haber imitado la característica principal de la voz y en algún momento sí que los gestos que era aprenderse los gestos con la mano eso justamente ya sabemos que lo ha hecho muy poco durante todo el concurso y en cuanto a las caras que en algún momento sí que sonreía igual que él estuvo imitado entonces con eso con que algunos gestos en algún momento estaban imitados y que la característica principal de la voz rota estaba todo el rato menos al final que lleva perdiendo un poco la esencia y va saliendo un poco más su voz porque justo en la frase final lo pierde un poco pero lo mantuvo durante toda la actuación claro da la sensación de wow que bien lo ha hecho y que pedazo de imitación por ello sabía de sobra que iba a ganar la gala y que se iba a llevar los doces de todo el jurado y del público pero el motivo por el que yo le dejo con 11 puntos y sé que esta imitación es más difícil que la imitación de Conchita de Simba lo sé y soy consciente al final es un programa de imitar y yo valoro la dificultad en caso de duda pero en caso de que un concursante clave la imitación no valoro si es más difícil o más fácil si está clavada está clavada y en el caso de Conchita ahora voy a hablar de ella en mi opinión está clavada incluyendo las entonaciones que supuestamente lógicamente no puedo hacerlo porque estaba conteniendo su voz y era muy difícil vamos y ya llega conteniendo la voz y poniendo la voz rota era capaz de hacer los volúmenes vamos ya flipamos todos entonces realmente entiendo los 12 puntos y entiendo que ganara pero yo en mi opinión le dejo con 11 puntos por esos motivos por ello mis 12 puntos son para Conchita imitando a Simba del Rey León con la canción Voy a ser el Rey León es que es muy fuerte y la razón por la que le doy 12 puntos es por la sensación yo cuando vi la actuación de Conchita me quedé con la boca abierta y dije wow es que lo está haciendo igual la voz que puso Conchita era tan parecida que el recuerdo que tú tienes de cómo es la canción te hacía pensar que era igual la voz luego claro vi la actuación original y me di cuenta que evidentemente el timbre de voz no era el mismo y había pequeñas diferencias en el timbre de voz es decir en el color de voz pero el que puso era tan similar que a ti te da la sensación de que era igual sin embargo eso Bustamante con Joaquín Sabina no lo hizo la sensación era como oye pues sí mira está manteniendo la voz rota lo está haciendo muy bien está manteniendo esas características de su voz pero sí que era capaz de notar diferencias sin embargo con Conchita no de hecho las entonaciones como es por ejemplo el mi voz que lo tiene que hacer más grave clavado el veloz separado todas las pausas que tiene la canción marcando las entonaciones las pausas hechas el veloz uno más fuerte que otro en el estribillo la entonación de la palabra león también entonado es que estaba todo las pausas y las entonaciones hechas y con un timbre de voz que tú lo escuchabas y pensabas que era igual que el original luego si lo escucháis vais a ver que no pero es muy similar entonces esa sensación para mí es superior que la que consiguió David Bustamante con la de Joaquín Sabina aún sabiendo que la imitación de Joaquín Sabina es más difícil porque esta canción es más fácil de cantar pero al final se trata de imitar entonces para mí la imitación más parecida a la original es la que hizo Conchita de Rey León por eso yo le doy los 12 puntos también es cierto que en mi opinión me hubiera gustado que hubieran complicado la interpretación haciéndola ir a cuatro patas como un león eso hubiera sido más impactante y a lo mejor ahí habría tenido problemas Bustamante en ganar si lo hubieran hecho de esa forma pero también estaba la dificultad de la coreografía inventada ella andando y recorriéndose el escenario para cantar la canción por este motivo no estoy de acuerdo que Lolita Santiago y el público le dieran solo 10 puntos entiendo como he dicho que había cuatro imitaciones muy empatadas entonces entiendo el orden pero es cierto que es que a nivel vocal es que me parece la imitación quizás más clavada de toda la edición entonces mínimo un 12 o un 11 pero bueno porque realmente yo sabía que iba a ganar Bustamante o pensaba que iba a ganar o Bustamante o Conchita que ganó Bustamante y Conchita quedó segunda y porque aunque Suprem y Raúl fueron muy muy buenas sabía que habría algunas diferencias y que iba a estar entre Bustamante y Conchita entonces por eso mínimo un 11 de los 11 puntos se los dieron Latre y Chenoa y ya está hasta aquí mi review de la gala 11 de tu cara me suena 11 decidme en comentarios que opináis si para vosotros tenía que haber ganado Bustamante o tenía que haber ganado Conchita o Suprem Deluxe y sobre todo quién es vuestro favorito para ganar que no queda nada nada para la final decidmelo en comentarios y nos vemos en las siguientes reviews chao chau ¡Gracias!